Conoce las medidas educativas ante el COVID-19. Nos adelantamos y suspendimos una semana antes de lo indicada las clases en todos los niveles educativos en instituciones tanto públicas como privadas. Pero también nos unimos para que la educación se siga escuchando. Por eso creamos una estrategia de educación a distancia a través de un sitio web y televisión abierta. Pusimos en marcha el proyecto Club Chanani, proyecto digital que reúne actividades creadas por artistas, cuentacuentos, músicos, deportistas de todo el estado, dirigido a niños y niñas. Tómalo en serio. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.